Comunidad Terapéutica, unidos por los que vendrán, somos una institución donde nos enfocamos por el bienestar y la recuperación óptima de cada usuario. Contamos con profesionales capacitados en cada una de las áreas necesarias para la recuperación. Tenemos sesiones de autoayuda basada en el programa de 12 pasos, gimnasio, acondicionamiento físico, consejería en adicciones, sesiones psicológicas y valoración médica. En Comunidad Terapéutica, unidos por los que vendrán, hemos descubierto que el alcohol y la droga son parte de la vida, pero no de la de nosotros. Llama ya, 477-528-3757 o búscanos en Google Maps, Cumbres Primaverales 104, en la colonia Cumbres de la Piscina. La recuperación de tu familiar es trabajo de nosotros también. No lo dejes para mañana. Llámanos ya. Llama a los teléfonos de oficina 477-560-0103 o al 477-528-3757. Whatsapp 477-847-3590. León, Guanajuato, México, capital del mundo. Come frutas o te las vas a ver duras.